¡Suscríbete al canal! Que de hecho, de hecho está mal. Eso se ha dicho. Le falta esto. Para que nos vamos a engañar. Y, a ver si lo puedo ajustar bien. Le falta esto. Bueno, no voy a poner más al render porque vamos a hacer... ¡Uy! Aquí. Así. La semana pasada... No, no estaba la semana pasada. ¿Qué más cosas veis ahí? ¿Algo más nuevo que haya? No veis nada más que haya nuevo. Ahora, hay una cosa nueva. Que no está. No sé por qué. Yo lo había metido, pero no está. Lo voy a añadir ahora. Ahora está. Y... Arriba. Está ahí. Que cuesta que el diagrama quepa ya en la pantalla. Cada vez está más complicado. Esto de ahí le sale la punta de la flecha ahí un poco extraña y todo. ¿Qué más cosas hay en el diagrama que no había en semanas anteriores? Porque hay más detallitos, ¿verdad? El component type de entity. No estaba. Ahora tengo una cosa que es cmp type. Y además al lado tiene una nota. Pone que es un bitarray. ¿Por qué le puedo poner bitarray a eso? Cada bit significa una cosa. Correcto. Así es. Básicamente. Tengo un U8, que son 8 bits. Pero lo que hago es que cada bit significa una cosa. Por eso le he puesto que es un bitarray. Y no veis... Los que no habéis visto este diagrama de la semana pasada. ¿No veis también alguna simbología diferente? ¿No notáis que hay símbolos que antes no había? ¿Sí? ¿Qué símbolos veis que antes no había? Los rombos. ¿Y qué significan esos rombos? No oigo. ¿Es condición que exista? No exactamente. Todos habéis visto en algún momento de vuestras vidas UML, espero. Eso es lo que yo esperaba oír. Que no lo había oído aún y decía... Qué raro que nadie diga que... Algo significa composición y otra cosa agregación. Eso. Ah, ya decía yo que me sonaba de algo, ¿no? Vale, ¿cuál es la diferencia entre composición y agregación y cuál es cuál? Composición es el negro. Vale, está bien. Correcto. Agregación es... ¿Él? Ah, vale, es que te has visto el vídeo de ayer. Juegas con ventaja. Entonces, no, eso no mola. Lo suyo es que os acordéis de las cosas que se os explican en algún curso porque tienen cierta utilidad. Tienen cierta utilidad. A ver, ¿por qué dijimos que creábamos managers? ¿Cuál era la finalidad de los managers cuando los creamos al principio en este modelo? Sí, pero más bien nos referimos a manejar los datos. Aunque de rebote les toca también manejar la memoria que es donde se almacenan los datos, ¿vale? Pero eso es lo que hacen. Manejar cuando se crean, cuando se destruyen, cuando se añaden, cuando se mueven. Ese tipo de cosas, ¿sí? Vale. Entonces, ¿por qué entity manager tiene un rombo negro que significa composición? Y man colliders y man entity AI tienen un rombo blanco que significa agregación. Si ambos son managers que manejan datos, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué las entidades podrían no tener IA y no tener composición? Las entidades podrían no tener IA y no tener composición. Sí, pero ese no es el motivo por el cual el rombo es blanco y negro. Uno contiene al otro y el otro solo lo utiliza. Uno contiene al otro y el otro solo lo utiliza. Es un resumen que no me permite entender del todo lo que hay ahí, aunque no te podría decir que sea incorrecto. No me permite entender lo que hay ahí, porque yo creo que tus compañeros han dicho, ah, vale. Más o menos, ¿no? ¿El manager de identidades contiene el datos y los datos del manager de IA? Los datos no los contiene. Esta otra flechita de aquí también tiene un significado. Eso se llama asociación. Significa que el manager de entidades usa a los otros managers. Es decir, los otros managers son independientes, pero es el manager de entidades el que los usa. Por eso tiene una asociación. La diferencia fundamental, y este rombo es negro, porque las entities que son esta estructura están aquí. El manager de entidades tiene un array de entidades, como ya sabemos desde el principio. Todos los datos reales de las entidades están aquí. Estos señores tienen un rombo blanco porque aquí no están las entidades. Aquí, como marca aquí, hay vector o array de punteros a entidad. Es decir, este señor y este señor tienen acceso a las entidades a través de su dirección de memoria, pero no poseen los datos de las entidades. Los datos están aquí. De modo que este es el manager que posee los datos de las entidades y estos simplemente tienen acceso a esas entidades. Esa es la diferencia entre agregación y composición, o lo que en inglés se llamaría loose o hard coupling, que es que estoy muy acoplado fuertemente o débilmente. Esto es un acoplamiento fuerte. Como los datos están aquí, yo no me puedo deshacer de ellos. Esto, como son punteros, yo puedo hacer que los punteros ahora apunten, ahora no apunten, ahora apunto a dos entidades, ahora cuatro, ahora siete. Esto es débil. Estoy acoplado débilmente y aquello es fuertemente, porque los datos son míos. Los tengo yo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y es importante esa diferencia, porque solo viendo, yo ya sé que este señor tiene datos y que estos señores tienen punteros. Solo viendo el rombo. ¿Vale? Eso importa, además, porque el que tiene punteros tenemos que estar seguros de que apunta a cosas que son válidas, que no se borren las cosas a las que otros están apuntando. Hay que tenerlo en mente. ¿Sí? ¿Vale? Además, aquí me he entretenido en apuntar más o menos, porque el collider utiliza varias cosas, pero más o menos al componente principal de datos que utilizan. En realidad apuntan a entidades, ¿vale? Ambos apuntan a entities, pero utilizan el collider, utiliza más o menos el render, aunque también utiliza la posición, y la IA utiliza los datos de IA. Así que esto es lo que yo sugerí hace tiempo, que es pasar a tener managers que tienen punteros para solamente recorrer las entidades que tienen IA cuando quiero actualizar la IA, y solamente recorrer las entidades que tienen colisionadores, las que van a colisionar entre sí, cuando quiero calcular colisiones. Si tengo entidades, como por ejemplo un spawn, que está ahí pero es invisible, no se pinta y no colisiona con nada, pues no va a estar en los colliders, porque no necesito. Entonces simplemente eso es tener arrays de punteros, nada más, como he visto hasta ahora. Vale, esas diferencias no son muy grandes, cuando nos vamos al código, en el código hay diferencias llamativas, ¿vale? Aquí como veis esto, que es un nombre muy largo, sirve para crearme el array de punteros. Esto por debajo se llama collider pointer array, tiene maxentities punteros, y en realidad lo único que genera es parejas de 2 bytes de ceros por cada puntero, es decir, quiero tener 10 punteros, pues 20 bytes de ceros, es lo que genera, para tener los punteros, nada más. ¿Por qué? Supongo que a estas alturas sabemos que cada puntero son 2 bytes, 16 bits, ¿no? En la inicialización de estos managers, veis que lo que hago es rellenar de ceros, simplemente. Lo que hago es, tengo mi puntero al final, igual que en los anteriores, pues tengo un puntero al final del array de punteros para poder añadir nuevos punteros, y esto simplemente es un código que con el edir pone un 0 al principio del array y lo copia para rellenar de ceros todo el array. De modo que lleno de ceros el array para borrarlo. Y esto lo hago porque los arrays de punteros probablemente se van a utilizar durante una partida, y cuando la partida termine, si empieza otra partida, tengo que borrar todo lo que haya ahí. Porque yo utilizo el null, es decir, el 0,0 del final, para indicar que ahí es donde termina el array. Yo cuando recorro el array lo voy a recorrer buscando el null. Así que necesito que esté todo a null, salvo lo que yo vaya insertando. Bien, aquí tengo el getArray para que me lo devuelva, y aquí tengo para añadir un puntero. Me pasan en ix un nuevo puntero para añadir al vector de punteros, y lo que hago simplemente es coger el puntero al final, y coger la parte baja de ix y escribirla ahí, donde está apuntando hl, y en el siguiente byte la parte alta de ix. ¿Sí? Hasta aquí este código está claro, ¿lo seguís? Veo caras de... Decidme que el código este está claro y lo seguís, ¿sí? Bien, al final me guardo la nueva posición del puntero, porque yo ya he metido uno nuevo, pues el puntero al final son dos bytes más, lo guardo. Nada muy especial. Borrar con 0, sin sentar. Eso lo hace el collider, y el entity AI vais a ver que, pasándolo rápidamente, veréis que es el mismo código. El mismo. Solo que para IA. Así que tengo vector de punteros, vector de punteros. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? Vale. Ahora, con eso, yo empecé ayer a hacer un sistema de colisiones. Entonces el sistema de colisiones, lo que tiene es, voy a coger en el init, que me devuelva el puntero a todos los colliders. Esto me devuelve el puntero al array de punteros. ¿Vale? La dirección de memoria donde empieza mi array de punteros. Ese me lo guardo en mi entity array pointer, que uso debajo, y entonces mi collision update, que de momento esto lo tiene puesto, pero no lo usa, porque hice un ejemplo en el que aquí debería haber un bucle para poder recorrer mis punteros, que apuntan a entidades que pueden colisionar entre sí, y coger las entidades dos a dos, e ir viendo cada dos si colisionan. Para verlas todas. ¿Cuántos habéis hecho ya colisiones en vuestro juego? Bien. ¿Y cuántos habéis hecho que puedan colisionar todas las entidades posibles que haya en vuestro juego? ¿Entre sí? ¿Sí? Bien. Todas entre todas. ¿Vale? Ahora mismo estoy preguntando por todas entre todas, que es lo más rápido y fácil. Luego después, evidentemente, en un sistema de colisiones, uno se puede hacer cosas como máscaras, para que las entidades podamos decir todas las que en la máscara tienen el primer vita 1 pueden colisionar entre sí, todas las que tienen el segundo pueden colisionar entre sí, y así se comparan unas con otras, por ejemplo. ¿Vale? Pero de momento solo todas con todas. Y de momento, de hecho, este ejemplo, que está preparado para empezar a hacer un bucle, solamente coge las dos primeras entidades, los dos primeros punteros que hay, y con esos dos punteros, mira a ver si esas entidades colisionan. Y ese es este código. Si os fijáis, tengo aquí, que me cogeré el puntero a la array de punteros a entidad, y entonces cojo los dos primeros bytes en DE, y esos dos primeros bytes son el puntero a la primera entidad. ¿Vale? Como es una array de punteros, lo que estoy cogiendo aquí con dos bytes es un puntero, en este caso, a la primera entidad, que si es la primera debe de ser el jugador. Esos dos bytes de DE los meto en IX, y ya tengo en IX el puntero a la primera entidad. Repito la operación, y meto en IY el puntero a la segunda entidad. Y a continuación, llamo a comprobar colisiones, con IX, IY primera y segunda entidad. ¿Sí? Aquí tengo el comprobar colisiones, que ayer lo estuve explicando, ¿vale? Ahí hay en comentarios, básicamente, que yo comparo colisiones mirando intervalos. Esto me habéis visto explicarlo ya en clases de años anteriores. Simplemente es, si yo tengo dos intervalos, solo hay dos posibilidades de que mis dos intervalos no colisionen. Que estén así, o que estén así. Es decir, un intervalo delante del otro, el otro detrás del primero. Si están en cualquiera de estas dos posiciones, no colisionan. Y en cualquier otra posición, colisionan. Cualquier otra, es que no haya uno delante del otro, o uno detrás del otro. ¿Vale? Así que yo miro esto, para saber si colisionan. Miro si el primer intervalo IX, está delante del segundo, y para eso, el punto final del intervalo IX, tiene que ser menor, que el punto inicial del intervalo I. Si este es menor que este, este está delante, no colisionan. Y lo mismo al revés. Con IY, cojo el punto final del intervalo IY, si está delante del punto D, este que es el primero del intervalo IX, es que están en esa posición, no colisionan. Esto es una dimensión. Si yo quiero colisiones en dos dimensiones, siempre cuando tengo cuadrados, pues tengo sus proyecciones en la dimensión X, y sus proyecciones en la dimensión I, lo que quiere decir que, si colisionan en ambas, es cuando colisionan en 2D. Si colisionan solo en una, en realidad no están colisionando en 2D, tengo uno aquí y otro aquí, colisionan en la I, pero no en la X. ¿Vale? Eso lo hemos explicado en años anteriores, hay varios vídeos, hasta ahí bien. Este es el código que comprueba las colisiones. Lo primero que hace es comprobar, y aquí hay una confusión extraña, creo yo, porque aquí pone primera parte eje, y esto está comprobando el eje X, pero bueno, da igual. Esto está puesto como eje X, en realidad de ahí. ¿Vale? Aquí veis como hago la transformación, que es, tengo los puntos A, B, C y D, que he visto antes, y eso es como se obtienen los puntos. El punto final del intervalo IX, es su posición X más su ancho. El punto final del intervalo I, es su posición X más el ancho. Eso es en el eje X. Lo mismo en el eje Y, sería posición I más alto. Y aquí, este es el punto inicial, que simplemente es posición X. ¿Vale? Porque en los intervalos es lo que tenemos. Siempre tenemos la posición arriba izquierda. Con esto, compruebo colisiones, simplemente haciendo una suma y una resta. ¿Qué es? Es el punto A menor que el punto B. Es esto, A menor que B, pues suma para obtener el punto final, menor que el otro punto. Para hacer el menor que, pues me paso esto al otro lado, como ya vimos con las inequaciones. Resto, y entonces comparo con cero. Comparar con cero, el menor que me activa el carry. Si no hay carry, no hay colisión, o sea, si hay carry, no hay colisión, porque es menor. Como veis aquí. Y esto, es repetirlo para los cuatro puntos que tengo que comprobar, en los dos ejes. Y al final, tengo aquí un código que simplemente, si hay colisión, me modifica los dos píxeles del principio de la memoria, y si no la hay, me lo modifica, pero para borrar. Lo he contado muy a grandes rasgos, pero se entiende. Tendrías que meteros en el detalle de lo que hay. ¿Vale? Eso lo podéis ver en el vídeo de ayer. Tranquilamente. Voy a compilar. Y os enseño cómo va. Ahora mismo esto, como digo, solo funciona para las dos primeras entidades, que es el personaje principal, y si no me equivoco, es la bola esta. Ahí lo veis. Cuando me pongo, colisiono, y se ve el píxel, bueno, los dos píxeles de arriba a la izquierda, y cuando no, no se ven. ¿Vale? ¿Vale?